¡Suscríbete al canal! 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 Entonces me he anodado para la escuela de Corea company. Cuando yo hice la oficina como he usado a través de la academia, me he sabido que cómo hay maestros de que a través de mi trabajo. Luego me he hecho la de mi trabajo sobre esa tarea. Y si está bien. Aunque tienes que hacerlas antes y luego tienes mi trabajo, pero que me diga que ¿cuáros sonidos? ¿Como adensable de las costuras, o los horarios sonidos? ¿Qué es lo que hayan? Yo me he quedado en mi orden, por día, me he quedado en 4 a 5, pero si me he testado o algo así, me he quedado en menos. Ok, ¿qué es lo que hay en el orden? ¿Cómo se ha ganado en este tipo? Por mes, me he ganado en 20,000 a 25,000. Ok, ok. Pero, ¿cómo se ha aprendido? ¿Cómo se ha aprendido el diseño? ¿Qué es lo que hacen? que ahora mismo que nosotros hacemos algo diferente. Sí, bien. Seguimos algo diferente. Ya. Por lo que el cliente con un design que también nos permite que nosotros mismos que también nosotros mismos hacemos. ¿Puedes hacer un buen cake? Un buen cake, que ha, que es lo que ha hecho un producto de esto. Antes de hacer un producto, no se expir. por ejemplo, no hay productos ni una chemical y otros productos que sean los productos. Bueno, ha pensado que la vida de la vida en la vida, pero por qué ha pensado en baking? Yo pensaba en baking porque me quedaba bien de la vida y siempre me ayudaba a la mamá. Mi mamá no me apoyaba tanto en mi familia y todo el trabajo. en el trabajo de los niños y me ayuda a la gente y me ayudó a la gente es algo que hay que crear pero si los hombres los que quieren estar en casa y quieren trabajar qué tipo de hacer que hacer que hacer una buena hacer una buena si quieren hacer una buena si quieren hacer una buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.